Televisa prepara un nuevo programa de espectáculos que podría ser la competencia directa de ventaneando de Televisión Azteca y ya dieron a conocer al elenco. Presuntamente la comida ya está en el asador, y quien está a cargo de esta producción es nada más y nada menos que la legendaria Carmen Armendariz. Recordemos que fue Carmen Armendariz quien hace décadas concibió la idea de Ventaneando y fungió como la primera productora del programa más famoso de espectáculos, en el que en ese entonces Pepillo Origel y Patti Chapoy compartían créditos. Se dice que Carmen ahora prepara un nuevo formato en Televisa que puede poner a temblar a Patti Chapoy, quien sabe de las habilidades de Armendariz en el medio. Desde hace mucho tiempo Televisa ha estado en búsqueda de un buen programa de espectáculos, pues los anteriores han fracasado debido a que los famosos de la televisora de San Ángel no les gusta que los critiquen. Una de las propuestas la hizo Pablo Velasco, en ella planteaba la posibilidad de juntar a Pepillo Origel, Maxine Uo Ochide, Sanic Berman y Marta Figueroa. La otra proposición fue la de Carmen Armendariz, que al parecer ya ha aceptado, el elenco que la productora sugiere tiene a grandes figuras del espectáculo como, Atala Sarmiento, Aurora Valle, Pepillo Origel, Marta Figueroa e Inés Gómez Montt, todos ellos exintegrantes de Ventaneando. Al parecer Atala Sarmiento fue la última pieza para que el rompecabezas fuera aceptado por Televisa, pues las cinco figuras que integrarán este programa llevan años en el medio, tienen mucha experiencia y suelen jalar mucha audiencia. Lo cierto es que si hay alguien que sabe cómo hacerlo, y muy bien, esa es Carmen Armendariz y todo apunta a que conductor estelar será Pepillo Origel, pues el presentador publicó recientemente en sus redes una imagen en la que sale en compañía de Armendariz. ¡Gracias!